¿Qué pasa si el olfato está posicionado en un lugar muy importante? ...tener de Narváez, que un día de estos prometió que iba a venir, por otra parte... Tremenda la publicidad de Narváez al lado de la vera de la ruta Panamericana, de la ruta 9 en estos días, pero muy fuerte, con una F y un Puyo. Hoy anunció de Narváez que mañana va a ir a visitar a Scioli, a su gran rival, para presentarle su plan para combatir al narcotráfico. Con un aparato mucho más acotado, sin ninguna duda, y yo creo que a escala de lo que debe ser, porque también el gobierno tiene un aparato fantástico, lo tienen los gobiernos en general, pero este lo tiene fuertemente, ni hablar. Y frente a esto, a mí la campaña de Wiener no me resulta una cuestión abrumadora, una ola que me pasa por encima. Y en eso está Margarita Stolviser, que está en línea. ¿Cómo le va, Margarita? Muy bien, gracias, buen día, ¿cómo están? Les cuento que estoy terminando recién una caminata que responde un poco a las características que ustedes están describiendo. Acabo de terminar una caminata en la avenida Crovara, en La Matanza. Esto es primer cordón del conurbano, ustedes saben que yo vivo en Morón, que es muy certita. Entonces entrábamos en todos los negocios. Hubo gente de un puesto de flores que me regaló un ramo de flores. Bueno, una cosa muy linda. A mí me gustan las campañas por esto, ¿no? Que es el contacto con la gente, esto que nosotros definimos el cuerpo a cuerpo, puerta a puerta. Y realmente yo... ¿Y qué le pide a la gente, Margarita? No, las cosas no son muy distintas a las que uno ya conoce, pero cuando nosotros hacemos esta caminata, yo le decía recién a la gente, estamos haciendo campaña barata, porque en realidad hay muchos que hacen campaña en el conurbano y bajan en los helicópteros en los polideportivos, y esa es su campaña política. Y nosotros lo hacemos caminando, repartiéndole a la gente nuestros materiales, nos paramos a escuchar. Yo siento que hay mucha gente que lo que necesita es tener una esperanza, una expectativa distinta, más certezas. Y desde luego que hay quienes piden respuestas a los que gobiernan, pero también hay quienes piden respuestas a quienes estamos hoy en el papel de oposición. Y ese es el gran desafío nuestro. El resultado del 14 de agosto mostró claramente que hay una mitad de la gente que quiere y apoya lo que se llamaría la continuidad del modelo oficialista. Hay otra mitad que lo que quiere es un cambio, y lo que nosotros tratamos es de hacer un aporte para mejorar la calidad del debate, la calidad de la política, y decir, bueno, nosotros estamos construyendo un proyecto que no se agota el 23. Es un proyecto alternativo, un proyecto de país distinto, un liderazgo distinto con Hermes Wiener. Y nuestra consigna, si ustedes han visto que empiezan a aparecer ya los carteles y los spots, es honestamente con voz. Y el honestamente tiene dos pilares en nuestra campaña. Uno es obviamente la transparencia en el manejo de los recursos públicos, tiene que ver con esto. Pero para nosotros el honestamente va mucho más allá. Honestamente también es la valentía de reconocer las cosas que están bien, y también la firmeza para denunciar las que están mal. Honestidad también es todo eso, y por eso nosotros le hemos dado un gran valor a esta consigna del honestamente, para plantear que estamos sinceramente al lado de la gente, que no estamos solamente porque es campaña electoral. Bueno, estas son un poco nuestras estrategias comunicacionales de la campaña, sobre todo el contacto personal. Margarita, coincidiendo con ese valor tan central como es la honestidad, a la gente realmente le interesa, porque ayer lo escuché a Wiener, y se hizo como 10, 12 preguntas seguidas de casos muy importantes que no están aclarados por la justicia, que tienen que ver con la falta de honestidad desde hace varios años hasta ahora. Y decía, la justicia no actúa, pero yo me preguntaba escuchándolo, ¿y a la gente le interesa? Ay, Daniel, este debate para mí es de una extraordinaria ayuda. Nosotros tratamos de ir instalando esto como un debate en la campaña electoral, porque yo me resisto mucho a aquellos que creen que a la gente no le importa. La verdad es que yo sigo pensando y confiando mucho en una sociedad que defiende distintos tipos de valores, que defiende tal vez determinadas tranquilidades económicas, pero nunca creo que renuncie al valor de la honestidad. Sigo convencida que hay más gente buena, honesta, que quiere que las cosas se hagan bien, que los que quieren lo contrario. Si esto vende o no vende en tiempos de campaña, nosotros lo discutimos mucho, y hay quienes decían, no, ¿cómo vas a hacer una campaña basada en la honestidad? Porque además la honestidad debe ser un piso, debe ser algo que todos tengamos y todos garanticemos. Pero por eso es que nosotros le damos a la honestidad esa doble vuelta, que es no solamente la honestidad como contracara de la corrupción. La honestidad también implica muchas otras cosas, que es como uno se para en la campaña electoral, no utiliza a la gente. Miren, parte de nuestras consignas es, nosotros no nos vamos a sacar fotos con las víctimas de la inseguridad y no hacemos una campaña basada en la utilización del dolor ajeno. Eso también es honestidad para nosotros. Y la verdad es que nosotros seguimos pensando que uno tiene que aprovechar los desafíos electorales para mejorar la calidad del debate. Por eso hemos elegido esto. Ahora nos encantaría que los medios vieran este debate. La honestidad sirve para la gente, es un valor a defender cuando se elige a alguien en una campaña electoral. En esto hay un elemento grave, estaba pensando en la pregunta de Daniel, que es el que no ayuda a que la honestidad sea tan interesante, y es lo que se miente sobre las personas respecto a la honestidad. Hay casos que son importantes, pero hay otros en los cuales el periodismo posicionado y adelantándose incluso a los políticos ha presentado, después no le pudo dar continuidad, quedaron vacíos, y mucha gente recogió la sensación de que era algo de la pelea de los medios y, por ejemplo, en este caso, el gobierno. Entonces, el descreimiento muchas veces no es respecto al valor de la honestidad, sino al valor de la denuncia sobre la honestidad que algunos no tienen y después nada se comprueba. Sí, yo creo, por eso estamos, a mí me parece que en un tiempo de inflexión sobre este tipo de discusiones. Ustedes fíjense el impacto terrible que ha tenido días pasados el fallo absolutorio de Carlos Menem. Eso es terrible para la gente que sabe que con un contrabando comprobado, con cantidad de pruebas, se termina dando impunidad después de un delito tan pero tan grave como el contrabando de armas. Eso genera un desaliento hacia abajo en la gente. Por eso el problema a veces no es sólo la falta de honestidad, la corrupción, sino la impunidad, porque cuando uno dice, bueno, hay castigo, y realmente los que cometen delitos son sancionados por la justicia, eso hace que hacia abajo se crea, se siga confiando en la justicia. Pero hoy nosotros tenemos una tasa de denuncia de delitos bajísima, se denuncia menos del 30% de los delitos que se cometen. Y es muy difícil imponer hacia abajo, porque no hay ejemplos, que la gente debe sostener esta idea de la ética, de la legalidad, que es someterse a las normas, a las leyes, hacer lo que se debe, si uno ve que hacia arriba se garantizan niveles de impunidad en casos tan pero tan resonantes. ¿Cómo pedirle a la gente de los sectores más pobres, más marginales, compromiso con las normas y con las instituciones, si algunos ven que arriba todo vale, ¿no? Sí, hay una sanción ética, naturalmente, para eso que viene de todo el tiempo. Hay jueces que tienen que ver con el poder político, y esto va a ser inevitable absolutamente toda la vida, las viejas gratitudes, las viejas relaciones que se pueden llegar a tener desde los lugares tan importantes que ocupó Menem. Pero lo que no escapa es justamente a ese desaliento, que es una manera también de manifestarse de la sociedad. Claro, exactamente, exactamente. Pero por eso creo que es bueno que estos temas estén en debate. Nosotros lo hicimos conscientes de la limitación que significaba poner esto como valor en una campaña. Primero porque estamos poniendo en valor algo que debería ser una condición común, universal, a todos los políticos que se presentan en el tema de la honestidad. Lo otro es saber incluso el riesgo que es poner como eje de una campaña en algo que algunos dicen que a la gente no le importa. Aún así nosotros decidimos que la honestidad era el eje de nuestra campaña, pero insisto, la honestidad pensada en términos mucho más generales que solamente lo que tiene que ver con el manejo de los recursos, que eso es muy bueno. Pero yo insisto muchas veces en los actos. Hay una ética que es de los que se embanderan en el reclamo de cuentas transparentes, pero después no se escandalizan de la pobreza extrema. La ética de quienes sostenemos posiciones claras y honestamente progresistas es la ética de quienes se escandalizan. Y de igual manera, frente a la corrupción y también frente a la pobreza, la desigualdad, la forma en que la gente vive, ¿no? Margarita, el gusto de siempre. Seguimos, ¿eh? De aquí al 23 de octubre vamos a tener más de una charla con ustedes. Muchísimas gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Margarita Stolviser, hablando de la campaña y de la caminata que hoy hizo, nada menos que por la zona de La Matanza. Es interesante el discurso de Stolviser porque además es valioso. Creo que lo dice desde la... Y tiene autoridad para hacerlo en este término. Y aparte claramente dice... Es una gran mujer sin ningún tipo de duda. No me voy a enfrentar a la inseguridad ni voy a poner ese discurso. Que son los discursos remanidos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para hacer política. Ahora, a mí me parece remarcar un poco lo que vos también habías dicho. Tampoco se puede poner un manto de sospechas sobre todo. El manto de la sospecha sobre la justicia. Esto es lo que... Yo siento con Daniel en lo que él decía recién. Pero es lo que no ha ayudado. Yo preguntaba, ¿eh? No, no, pero está bueno poner... Yo no, para ver cómo lo veía porque me parecía interesante que hagan centro de la campaña con un valor tan importante como le decía Margarita, como es la honestidad. Bueno, de la Rúa también hizo campaña con la honestidad. El problema es que hubo quienes derrobaron el rol negativo respecto a la honestidad. A los políticos se lo robó el periodismo. Es decir, lo más deshonesto que tenemos hoy día en la vida nacional es el periodismo. Sobre todo el periodismo dominante. Cada una de las mentiras sobre la honestidad de personas o instituciones demostradas generó que no es que no te importe la corrupción. Es que no crees ya cuando te hablan de corrupción. Y hemos puesto en ese sentido muchísimos ejemplos. Entonces, no le voy a corregir eso a Biner, esa impresión. Él tiene la sensación de que hubo muchas cosas que quedaron en el camino. Y se le adjudica a la justicia. Pero la falta de justicia muchas veces se relaciona con el poder. Yo no sé, Margarita lo instalaba a lo de Menem, por ejemplo, en relación con la justicia. Pero no faltó el sector periodístico dominante que tratase de hacer ver la posibilidad de que fuese el gobierno. Ahora, bien, el gobierno referido a La Rioja, que es el 0,7% del padrón electoral del país, para un candidato que no es propio, que se lo endilgaron como una mácula, pero que ellos sostienen y aseguran y demostraron, creo, que no era propio. Entonces, todo el juego fue a Menem, lo absuelve el gobierno. Cuando la gente lee eso, la que se resiste a creerlo, y piensa que es una mentira, no es que no le interese que haya honestidad. No cree en la denuncia sobre falta de honestidad. Y esto le juega en contra, justamente, al discurso de buscar la honestidad, si no podés creer en quienes lo denuncian. Cuando yo escuché el spot de Stolvicera, a mí me hizo ruido ese planteo de la honestidad. Me parece mucho más valiosa esta explicación que ella dio sobre el debate sobre la honestidad, que también es reconocer las cosas buenas o poner en ese no falacias como la inseguridad. El socialismo tiene la autoridad, Margarita, de que ha gobernado muchos años, y no se conocen elementos no cristalinos, no transparentes, no tuvo que echar funcionarios, no hubo quienes abusaron. Y yo te diría que los municipios son como los gobiernos nacionales. Rosario, si vos querés robar, es tan fácil como robar en lo nacional. Y tienen esa autoridad. Esto no se lo puede quitar nadie, porque evidentemente esto es así, salvo que alguien diga, no, mire, en tal y tal caso hubo deshonestidad. Y es valioso y tienen ese sostén. Lo que yo planteo es, ¿uno se puede poner el cartel de soy honesto, soy bueno, como opción de propuesta política? Sí. Está bien. Entonces también hay que plantearse qué vamos a hacer. Por ejemplo, ¿cuánta honestidad hay en apoyar una ley del 82% móvil en su momento? Que era una gran falacia. Entonces, ¿entendés? O sea, lo que dice Margarita es interesante. Claro, hay honestidades varias. Una es la honestidad de no robar. Claro, soy honesto y no utilizo los fondos públicos para beneficio personal. Ok. Pero ella está planteando otra cosa. Es interesante lo que decís. Margarita planteaba que es una base de la cual debieran partir todos los políticos. Y tienes razón. Lo que pasa es que es insólito que tengamos que hablar de esto, que ser honestos sea una cualidad destacable. Sí, pero esto que va en contra de toda la clase política. Te tiene que también tener cuidado. ¿Vos sabés los cientos, miles de funcionarios, de trabajadores que con sueldos interesantes pero modestos finalmente para las expectativas de futuro de 6, 7, 8 mil pesos se comportan honestamente? ¿Sabés el daño que hacemos nosotros, los periodistas, cuando por comprar carne podrida de los grupos dominantes nos lanzamos detrás de supuestos casos de corrupción que después quedan absolutamente en la nada? Y vos a la gente le mentís tantas veces sobre la corrupción que después la gente no cree que haya la corrupción que vos decís que hay. O puede creer que existe corrupción pero que la justicia nunca lo va a comprobar. Porque muchos de esos casos pudieron tener gran parte de la realidad y la justicia no va a llevar pruebas verdaderamente contundentes, creíbles, probadas, aunque sean en lo que corresponde mínimamente para hacerlo, lo que no debiste hacer ni siquiera es presentar una denuncia. Si a mí me parece que es peligroso el discurso de la justicia no actúa, no hace nada, entonces la impunidad actúa plenamente. Me parece que también confundimos debates sobre honestidad con posturas hipócritas sobre la honestidad. Porque con ese argumento, la justicia es falaz, es mentirosa, es corrupta, los jueces no prueban, no saben, no hacen. Hay que ver los fundamentos del fallo de la causa de Venezuela. No he opinado sobre el tema. Estoy esperando leer los fundamentos de ese fallo. Porque si no, ¿cuál es el discurso que impera? Se van a conocer próximamente, noviembre. Sí. ¿Cuál es el discurso que impera? Está todo mal, son todos corruptos y ya hemos pasado por esa postura. El váyanse todos no funciona porque necesitamos una política que dirija este país. La mañana con Víctor Hugo. Apago el motor para escuchar lo mejor. Una clase de programa. Espacio publicitario. RIMAX, líder mundial en servicios inmobiliarios. RIMAX.com.ar. Múdate. RIMAX.com.ar. RIMAX.com.ar. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? ¿González y Asociados? Sí, sí, González y Asociados. Claro, ¿cómo le va? Marcelo, mi hijo cumple un año, ¿puedes atender después? Sundito. ¿Con quién tengo el gusto? Con Mariano. Es un mal momento este. Mire que lo puedo llamar después. No, 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 ¿cómo va a ser un mal momento? En González y Asociados atendemos las 24 horas, los 365 días del año a nuestros clientes. Para tus clientes, está siempre disponible. Por eso Telefónica Negocios te presenta banda ancha 3 megas, más llamadas locales y limitadas por solo 79 pesos con 90 masivas los primeros 3 meses. Contratalo llamando al 0800-333-9000. Precio a partir del 4 meses, 216 pesos masivas sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en www.telefónica.com.ar barra negocios. Buzarela y quesos, barraza, barraza, traducción en quesos. Meses esperando la liquidación. Y ahí estaban los zapatos que tanto quería mitad de precio. Tenían mi número, el color y me quedaban bárbaras. No sé por qué, pero me fui. Algo me hizo cambiar el camino a casa.